David, tú deberías sentarte en el medio, David. En el medio, hijo, por los pesos. Estamos equilibrando pesos. Sofía no viene aquí. Sofía abre la boca cuando la lancha arranca y la sierra cuando se para. No, yo también. No. Oh, Sofía se quedó. Y no hubo forma ni manera de que metiera los pies en la playa. Ya, get it. Do you want to sit down here? No, I'm good. Eh, pues no, salva a mí. Ah, bueno, bien. Sí, está ahí, gracias a todos. Si, la de uno se ponía a dos, si no sabe ni clocar. Echalo pa' acá, échalo pa' acá. Hasta acá uno por uno, pues. Kevin, agravanche. Kevin, debiera ir ahí adelante. No, 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 no. Tenين, je la de uno, no, 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 no. Uh, bueno, no. Adiós.